Que este mensaje, mi hermano, es algo que todo cristiano tiene que tener. De hecho, es la marca de un cristiano, el fundamento de un cristiano, la característica de un cristiano. No tener esto, se pone en duda, se pone en duda que Cristo vive en nosotros. Se pone en duda de que, sí, que no somos cristianos, o sea, que estamos ahí engañados. Porque todo el modelo de nosotros es Jesucristo. Él es el espejo de nosotros. Su actitud ante los problemas debe ser igual a nosotros, como él juzgaba a las personas que estaban ahí. Igual también nosotros, como debemos ser. El modelo es Jesucristo. El Hijo de Dios, el Salvador. Y nosotros debemos preguntarnos a diario si reflejamos, nosotros reflejamos a Jesucristo. Si la gente ve en nosotros a Jesucristo. Esto es importante, iglesia. Preguntar incluso a nuestros pastores, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Si ven en nosotros un reflejo de Jesucristo. ¿Para qué? Para nosotros hacernos el autoanálisis y hacer lo correctivo necesario. Porque podríamos estar engañados creyendo que estamos... Que estamos... Porque el objetivo de cada cristiano es cada día más parecerse a Jesucristo. Entonces, es muy importante esto, iglesia. Y es muy serio esto. Porque podríamos estar engañados y realmente tenemos problemas. Esto es muy importante. Por eso siempre digo, y es cierto, lo repito, la Biblia es nuestro espejo. Nuestra guía a seguir. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, nos guía. Pero, Él nos lleva a la palabra. Él nos guía. Porque el centro es Jesucristo. Hoy voy a hablarle a usted sobre la compasión. La compasión. Saqué un sinónimo de lo que es la compasión. Y esto es muy importante, iglesia. Muy importante. Que eso es algo que debe tener todos nosotros en cuenta. La compasión. Miren ustedes aquí algo. La compasión. Compasión. Sinónimo de compasión. Piedad. Misericordia. Nosotros debemos tener así. Misericordia. Clemencia. Ternura. Son sinónimos de compasión. Ahora el significado de compasión. Lo saco aquí. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre. Ojo, que sufre. Y sentirse obligado a reducirle el sufrimiento. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre. Tener compasión significa empatizar con alguien que sufre. Y sentirse obligado a reducirle el sufrimiento. Tremendo. Tremendo. ¿Cómo estamos nosotros ante aquella persona que sufren? ¿Tenemos compasión o somos indiferentes? Ojo ¿No nos importa? Ojo Está marcando quiénes somos nosotros en Jesucristo En Mateo 10 35 Dice así Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en las cianagugas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas Que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos A la verdad La mies es mucha Más los obreros pocos Rogá pues Al señor de la mies Que envíe obrero a su mies Es la palabra de Dios Mi hermanos Este es el modelo Este es el modelo Es importantísimo A seguir A seguir cada cristiano No solamente el pastor Apóstol Obispo Sino cada cristiano Ni profeta Todos debemos Ese es un modelo Tremendo Punto número uno Decía Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Cristo hizo la Mes también De evangelista No solamente En cuatro Paredes Ustedes Y yo No solamente Debemos enfocarnos Aquí dentro de la iglesia Hay gente afuera Ok Hay gente afuera Que hay que Ir a predicarle Cristo recorría Las ciudades Y aldeas Recorría Él andaba Por esas partes En las sinagogas De ellos En los templos Cristo hizo La vez De evangelismo De evangelista No es el punto Pero Usted Usted puede hacer La vez De evangelista De predicar A Cristo En el lugar Donde usted Este Laborando Trabajando En donde usted Esté estudiando Sea universidad Escuela Alumnos Usted debe hacer Eso Que ese trabajo Que esa escuela Donde usted Esté estudiando En ese lugar Sea el lugar Sea su púlpito Y los que están ahí Sea su congregación En el trabajo Si hay 10 trabajadores Con usted El enfoque De usted Es A esos hombres 10 Que no conozcan A Cristo Usted a ellos Alcanzarlo Para Cristo Cualquier parte Enfocarse Para alcanzar Para Cristo La Somos la iglesia La iglesia No son cuatro Para la iglesia Somos usted y yo Forma parte Del cuerpo De Cristo Hay que aprovechar Cada instante Cada instante Mírenlo Como su púlpito Usted llega a trabajar Si hay 5 trabajadores Hay empleados Esa es su Su congregación Al cual usted Va a predicar De Cristo Lo cual usted Va a llevarlo Para Cristo Y es fácil Con su actitud Con su compasión Hacia ellos Y eso usted Es que Hay algo que Nos tiene que mover Esto Nosotros Entonces Usted Quiero que a partir De hoy Usted vea El trabajo De usted No como una carga Su compañero Como una carga Su jefe Como el jefe No, no Míralo a usted Que usted va Esa es su Congregación ¿Estamos? Su congregación En el trabajo En la escuela Si hay 40 alumnos Esa es su congregación Tiene que usted Cambiar el chic Tiene que cambiar el chic Entiende Pensar No son con Mis compañeros De estudio Esa es mi congregación Al cual yo Con mi forma De actuar Con mi voz Yo voy a alcanzarlo Para Jesucristo ¿Ves? Aprovechando todo el tiempo Donde sea Donde sea Ese no es el punto Pero sigamos acá Recorre a Jesús Todas las ciudades Y al día Enseñando Las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Número uno Número dos Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Ese es el evangelio De Cristo Nota aquí Algo muy importante Iglesia Que aquí hay una Hay una Hay una Una letra Muy importante Que es una conjunción Que va Es y Y Escuchen bien Lo que dice aquí Y predicando El evangelio Del reino Y Y Junto Y Conjunto Y Sanando Toda enfermedad Toda enfermedad Y Y Junto Toda dolencia En el pueblo No solamente Predicando El reino Hablando De teología Hablando De todo El amor De Dios Sino Haciendo Las otras Cosas Al mismo Tiempo Ese es el evangelio De Jesucristo Hoy en día Eso no se ve Hoy en día Solamente Predican el reino Pero la otra cosa No se ve Por ningún lado ¿Ves que problemas hay? Entonces Ese es el modelo Ese es el modelo A seguir Él hacía eso Y Y Ustedes Ven el ejemplo Con el Apóstolo Acá De que Eso es lo que Está haciendo Aquí Él Y va a Aumentarlo Más Y por el que También que Usted También se Envolucre En esto De aquí Van a salir Muchos Predicadores Muchos Hombres De Dios Porque Hay multiplicación Es la clave Donde van a hacer El verdadero Evangelio De Cristo Predicando El reino De Dios Y sanando Enfermedades Dolencias Ese es el reino Ese es el modelo Nunca se lo olvide Eso El versículo 36 Cristo iba a recorrer Todas las partes Haciendo todo eso Y dice aquí Y al ver Las multitudes Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Tuvo compasión De ellas Porque Estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Mis hermanos Hay que orar A Dios Que tengamos Los ojos De Jesucristo Que tengamos Los ojos De Jesucristo Cristo Cristo ahí Descubrió Un problema Cristo ahí Descubrió Un tremendo Problemón Que había ahí Él vio Las multitudes Que estaban Como ovejas Que no tienen Ocupadores Desamparadas Dispersas Él vio Un problema Él vio Un terrible Problema Ahí Con las Con las Con las Ovejas Y ese Problema A él Le despertó A él Compasión La razón Que él Le despertó Una Compasión Fue porque Vio un problema Gente sufriendo La pregunta A nosotros Es esta Mi hermano Todos salimos A la calle Vemos problemas A la gente Problema A la gente Problema A la gente Ese problema Que usted está Viendo En el vecino En el trabajador Ahí en la esquina Le encuentran Por ahí Ese problema Ese sufrimiento A usted Lo está moviendo A hacer algo Oh Dios mío Mi hermano Hay muchos Son indiferentes A los problemas De la otra gente Hermano No les importa Dicen llamarse A ser cristianos Pues ¿Dónde está La marca? ¿Dónde está La evidencia? Tienen que despertar De algo Con pasión Hacia esa Persona Que tiene Problemas Ahí Mi hermanos Somos cristianos No somos cristianos O somos gente Del mundo No somos gente Del mundo Tiene que despertarnos Algo Tiene que despertarnos Algo Y ese algo No tienes que mover Hacer algo Por esa persona Hermano Si no Entonces ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos el corazón Duro Que ya Que no le importa No le importa La gente Sufriendo Mira esto interesante Que lo que dice aquí La palabra Por eso hermano Esto es algo Por eso mira hermano Es una fecha Muy memorial Ustedes saben eso Cristo El Padre Día que todos Estábamos Sufriendo Acá en la tierra Estábamos muertos Mi hermano Todos mal Graves Y eso Él Y eso Él Le despertó Amor Y a nosotros Y dejó su comodidad Para ayudarnos A nosotros Mucha gente No hace las cosas Por su comodidad Se quedan Acomodados Acomodados No les importa Lo de los otros Les importa Les importa También ya También ya Me importa Lo de los otros ¿Qué cristiano es ese? El ejemplo Siempre es Jesucristo Cada vez Hermano Es que Dios mío El ejemplo Siempre es Jesucristo Hay que ver a Jesucristo Que lo que tú haces Así, así, así Él y el otro No nos juzgó No nos criticó No nos dio martillazo Porque era más culpable Con pasión Estábamos mal nosotros Y al ver las multitudes Al ver las multitudes Tuvo compasión De ella Le despertó Una compasión A esa gente Vio el problema Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Como ovejas Veía a la gente Que estaban Desamparadas Dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Cuando Cristo Lo dijo Ahí Cuando el vio Las multitudes Él estaba viendo El pueblo judío Recuerda Que el pueblo judío Los judíos Ellos Todos los dos sábados Ustedes saben bien Se congregan Usted va hoy Incluso hoy en día Allá En esa región Un sábado Y no hay nadie En la calle Nada Todo está cerrado Ellos Están en la sinagoga En el templo Significa que ellos Estaban dentro Ellos Ellos tenían Pastor Ellos Escuchaban La palabra Más Cristo A ellos Los veía Desamparados Como si no Tuvieran Pastor Pero si Tenían Pastor Porque ellos Todos los días Todos los sábados Escuchan Escuchan La palabra Escuchan Esto es importante Iglesia Más Cristo A pesar que Estaban todos los sábados Van a la iglesia Todos los sábados A la iglesia Cristo lo veía A ellos A la congregación Mal Como Desamparadas Dispersas Como si no Tuvieran Pastor ¿Qué diferencia Hay hoy en día? Aquí no En otras partes ¿Qué diferencia Hay hoy en día? Hoy en día Cristo se dio cuenta Del problema Que había Dentro del pueblo judío Dentro de los cristianos Digamos por decir Hoy Dentro del cristiano Gente sufriendo 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 Enfermos Con problemas Cristo se dio cuenta De eso Y eso Y eso Y eso Le despertó Compasión Un pastor Alguien que Está aquí Leerazgo Debe Tener los ojos De Cristo Para identificar Y ver Que la oveja Que está sentada Ahí Podría Estar pasando Problemas Y esto Aquí Me deja A mí Preocupar Y ver Que hay Un problema Y Me deja A arreglarlo Pero mire Esto es interesante ¿Cuál era el problema Que tenían Esa gente Que Jesús Lo vio como desamparada? Esto es tremendo Esto es tremendo Esto es revelación Que está aquí Por alguna forma Por alguna forma Lo que Dividieron La Biblia Porque la Biblia Antes era sin números Pero después Colocaron capítulos Números De alguna forma Hicieron Yo no sé Qué pasó ahí Pero eso es Tremendo Dividieron Los capítulos Como si fueran Dos capítulos Y es un solo capítulo Sigamos aquí Va a ver Usted el problema Que había Iglesia Lo que dice aquí Hermano Entonces Versículo 37 Entonces Mejor Perfecto Dijo a sus discípulos Cristo Vio un problema Correcto Ahora dice Y entonces Dijo a sus discípulos A la verdad La miez Es mucha Más los obreros Pocos Escasez Escasez De obreros De trabajadores De gente que haga la obra De Dios Ah Pero dirá Pero dirámos Sí pero ahí Habían Los Los judíos Los sinagogas Tenían su Le daban Todas esas cosas Pero Cristo Veía que eso Estaba mal Que lo que estaba pasando Ahí Había un problemón Ahí Y por eso Cristo De esa expresión Faltan obreros Para eso Pero que clase De obrero Estaba hablando Jesús De que clase De pastor Está hablando Jesús De que clase De trabajador Está hablando Jesucristo Esto es importante Rogar pues Al Señor De la miez De envíos Obreros A su miez Versículo 10 Capítulo 10 1 Separaron Los capítulos Como si eso fuera Como si la historia Lo que Jesús Estaba hablando Ahí Era una cosa Diferente Puede colocar Por favor El siguiente Mateo 10 1 Es que El enemigo Trabaja de una forma Tremenda Tremenda Había un problema Correcto Dentro de las congregaciones Correcto Dentro del pueblo judío Digamos entre el pueblo cristiano Correcto Estamos Había un problema ¿Qué clase de problema? Ese problema ¿Cómo se iba a solucionar? Al mandar la forma En que Él iba a solucionar Eso Denotaba El problema Que había ahí Al enviar Una respuesta La solución Al problema Una solución De un problema Tiene que ser de acuerdo Al problema Que está ahí Que es el que lo va a solucionar Léanlo Léanlo Hay un tiempo ¿Qué dice ahí? Léanlo Léanlo Todo Audible Léanlo Esa es la respuesta Que su mando Envió a esos hombres Esa es la solución ¿Está bien usted cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Si esa es la solución Que le envió El problema La solución Esa es la solución El problema Era Que la gente Estaba lleno de demonios Y estos demonios Los tenían ellos Enfermos Y con dolencia ¿Captaron? ¿Habían demonios cómo? Habían demonios Había un problema Hoy en día Igual también Iglesia No aquí Porque gracias a Dios Ustedes son apóstoles Que saben Estamos en liberación aquí Muchos fueron liberados Y es la cosa diferente Pero la mayoría De congregaciones De iglesias Que ustedes saben muy bien Que no sacan Los espíritus demoníacos Que no hacen liberación ¿Cuál es el resultado En la congregación? Díganme ustedes rápido ¿Cuál es el resultado En la congregación? Los demonios siguen En la persona Matándola Destruyéndola Dentro de la congregación Iglesia Enfermas La solución La solución es Es eso Es lo que Jesús Envió eso Envió un rescato Un ejército Le dio a sus discípulos Vayan ustedes Y hagan esa obra Les doy autoridad Podría autoridad Para que Echen fuera demonios Echen salen Los enfermos Echen porque Ese era el problema Que había en la congregación Iglesia Actualmente es así En las iglesias La mayor iglesia ¿Ven el problema Que hay en las iglesias Mundial? Y eso a Cristo Le despertó Compasión Dolor De ver a las personas ahí Enfermas Enfermas Condolencias Lleno de demonios Que son Están haciendo el trabajo En la gente Cristo Le dio los dolores Eso Pastora Pilló pastora Tremendo Tremendo Porque ese era el problema Que Jesús vio La gente Estaban enfermas Condolencias Los demonios Estaban ahí Por eso Cristo Dice La solución es Yo voy a enviar Unos hombres A hacer esto Es que yo no entiendo O yo entiendo Hoy en día Si yo Si yo Hago algo Con problemas Con problemas Dolencias Todas las cosas Dolencias Eso me tiene que A mí preocupar Como director O como sea Me debe preocupar De eso Si soy cristiano Me debe doler Eso Yo no puedo ser Indiferente A ese dolor Yo tengo Eso Me tiene que Invertir a mí Hacia mí Invertir a mí Una compasión Hacia esas personas Y buscarle solución Yo no entiendo Porque a veces Se va a este ministerio De guerra espiritual A iglesia Y pastores No quieren saber Nada de liberación Si liberación Vas a ayudar A la persona A sanar las ovejas A libertar Los cautivos Esto es tremendo Viene usted Como que Que problema Hoy actualmente Es así Por eso Jesús Que faltan obreros Faltan obreros Que vayan a hacer Efectivamente Solucionar el problema La gente Tenía sus cosas Pero ellos No sacaban De esas cosas Y es por eso Mis hermanos Ustedes aquí Ahí está Podemos Podemos decir Pueden pasar El próximo versículo Por favor Ahí están los hombres Que Dios envió Los apóstoles Y podemos Seguir ahí El capítulo El versículo 5 A estos 12 Jesús envió A estos 12 Jesús le envió Y le dio Instrucciones Diciendo Por caminos gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Sino id Antes A las ovejas Perdidas De la casa de Israel Y yendo Predicat Diciendo El reino de los cielos Se ha acercado Escuchen bien Sanate enfermos Limpia leprosos Resulta muertos Echa fuera demonios De gracias Recibisteis Da desgracias Y ahí empezale Dale ahí Dale instrucciones Mis hermanos Es hora de hacer el cambio Ustedes aquí Aquí junto con el apóstol Van a ser esos hombres de Dios Que van a ser entrenados En guerra espiritual Para que ustedes A su familia Le ayuden A sus hijos Los ayuden Saquen los demonios De despleito Que están en su casa Destruyendo el hogar Saquen ese demonio De defurricación Que hace que Que su hijo O su esposo De infidelidad Que hace que Vaya Van a sacar los demonios De ruina Es que hace miseria Que los demonios Atacan para usted Acabar la economía Van a sacar A todos esos demonios De ahí Para usted mismo Y también ustedes Van a ir a otras partes A llevar esta noticia A la otra gente Porque usted sabe Porque usted sabe muy bien Que esto es Mundialmente En donde El evangelio de Cristo Que es el evangelio de Cristo No está predicando Como debe ser Y el resultado Que la gente Está atada Enferma Y usted Ustedes tienen Un trabajo grande Que hacer aquí Ustedes van a ser Empoderados aquí Con la foto Todo empoderado De las clases Clases gratis Para que usted Ahora si vayan a ir A A A dar El verdadero El verdadero evangelio de Cristo Y debe ser usted Prepárense aquí De hecho Ustedes van a preparar Porque este local Aquí va a quedar muy pequeño Muy pequeño Porque este es el evangelio de Cristo Y multitudes Venían donde Jesús Porque encontraban Por la solución Esto va a quedar muy pequeño Porque la otra gente La otra gente Se va a dar cuenta La diferencia Que hay de aquí En esta iglesia Con las otras iglesias Porque eso no se hace En otras partes No se hace Y esto a nivel mundial No hacen No libertan al cautivo No expulsan al demonio No salen los enfermos Más ustedes Si lo van a hacer Lo están haciendo Ahora ustedes tienen que Ahora ir a otros pastores Decir lo mismo Ustedes van a Dios lo va a usar A todos ustedes usar Grandemente Grandemente iglesia Ustedes han sido escogidos Todos ustedes han sido escogidos Para llevar el verdadero evangelio de Cristo Predicar Echar fuera de monos Sanos y enfermos Cada uno de ustedes Para usted Para estar en su casa O en su oficina En el trabajo O en la escuela Esos 10 alumnos Que están ahí Cuando usted Les encuentre A ellos con migraña Con dolores Ya usted va a aplicar Lo que va a aprender acá Usted le va En el nombre de Jesús Expulsar al demonio De migraña A tu convenio de trabajo A tu jefe Va a orar por ellos A sacar el demonio del cáncer Va a ser sano del cáncer ¿Entienden? Este es el evangelio de Cristo Y ustedes van a hacer eso Ahora bien No necesito disculpar A ningún pastor Por esto ¿Saben por qué? Porque es que El enemigo Ha trabajado muy bien Y ha escondido esto Ha escondido esto Porque yo también Predicaba a Cristo Como ustedes Escucharon bien Yo predicaba Yo era pastor Yo predicaba A Cristo Y yo también Las hombres estaban mal Yo también estaba mal Con eso Yo también estaba herido Enfermo estaba también yo Lleno yo de demonios Y yo no sabía estas cosas Igual No juziquen Aquellos hombres de Dios Que estaban ahí Porque ellos tampoco saben Que lo que estamos esperando Son demonios En la congregación Y también en ellos Que lo tienen así enfermo Vayan ustedes con amor Véanlo a ellos Con compasión Como Cristo vio A esa gente Con compasión Porque ellos están cautivos Ellos no saben Que hay que liberarlos Como así como estaba yo Como estaba yo Yo estaba cautivo Yo no sabía Que tenía pocos demonios Que me estaban matando Ahí con ataque al corazón Con colesterol Con dolores físicos Con cansancio Tantas cosas que yo sufría Yo no sabía Que los demonios Me estaban matando A mí los demonios Igual Ellos no saben eso Así que envéanlo a todos Ustedes Con compasión Hacia ellos Y vayan ustedes A conquistarlos A ellos Ustedes van a ser Entrenados en guerra espiritual Ya la foto Se les dejó Todo el curso completo Y como todos Se congregan aquí Ustedes van a Él va a Él va a guiarlos Ustedes para hacer Los cursos En conjunto con nosotros Porque ustedes van a ser Esos hombres y mujeres Que van a ser De gran bendición De gran bendición Mi hermano Porque no podemos ser Indiferentes Y déjeme decirle a usted Algo mi hermano Lo que han hecho Lo que están conmigo Lo que están conmigo De todos los tres días Si usted No se prepara En guerra espiritual Para ayudar a aquellos Que están sufriendo ¿Qué clase de cristiano Es usted? ¿Y tiene usted Compasión hacia ellos Que puede ayudarlos O le es indiferente Por aquí Por allá No, yo no hago ni un curso No, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Viendo un problema que hay? ¿Cómo cuántos pastores Hay aquí Apóstol? Aquí está María Como 45 pastores Estos pastores Aunque no lo sepan Así como estaba yo Necesitan ayuda Necesitan ayuda Muchos están enfermos No juzguen a los pastores No juzguen Porque recuerden Cristo no juzgó Miren a la gente Con compasión Cuando uno tiene amor Compasión a la otra gente La perdona No mira los errores Mira las cualidades Y mira cómo puede uno Ayudarlos Lo va a ser personas Para levantarla No para darle Para enterrarla ¿Ok? Esto es importantísimo Que iglesia No nos sintamos ahora Superiores a ellos Superiores a ellos No Porque sabemos Estas cosas Cuídense ustedes Una de las cosas Que ustedes Cuidarse Como Son empoderados Y manejan En todas estas cosas Cuidarse ustedes Es del orgullo Una cualidad Del cristiano Es la humildad También Humildad La humildad ¿Ok? Porque la tendencia Cuando usted sube algo Autoridad Puesto La tendencia Es ya la arrogancia La autosuficiencia Pero no El reino de Dios No es así El reino de Dios Entre más alto Tú eres Más siervo eres Porque venimos A servir Venimos a ayudar Y eso denota humildad Cuiden 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 Cuando uno es humilde Se somete Obedece ¿Entienden? Cuando uno es humilde Da confianza Y ustedes Van a Van a ustedes A conquistar Toda esta gente Hasta la familia de ustedes Con estas características La compasión Usted va a moverlo La humildad Abre puerta Abre mucha puerta Lo contrario Lo otro Cierra puertas Privilegios Hay un trabajo Por hacer grande Muy grande ¿Cuántos pastores Cuántas iglesias Aquí Hacen lo que aquí hacen? Ni una Ni una ¿Y cómo está ahora La congregación de ellos? Si no sacan los demonios Está mal Entonces a nosotros Nosotros como hermanos De ellos Somos hermanos Nos debe doler a ellos Nos debe perdonar compasión Y es por eso Tenemos que estudiar Prepararnos Para ser capacitados En guerra espiritual Para así Ayudarlos a ellos ¿Entienden? En amor No criticarlos No criticarlos En amor Uno a uno Dos en dos Y ahí van El pastor va aprendiendo Y luego a su congregación La libertad La sana Creo que Cristo quiere Seamos Seamos Parecidos Aún más Y más A Jesucristo Es que es el ejemplo Jesús es nuestro Dios Nuestro Señor Es nuestro hermano mayor Y ustedes saben bien Que los hermanos menores Siguen el ejemplo Hermano mayor ¿Correcto? Él es el que nos guía a nosotros Siempre que Por eso es que Cabe importante Siempre estudiar a Jesucristo Usted quiere conocer a alguien Usted quiere conocer a alguien Para poder imitarlo Tiene usted que pasar tiempo Con Cristo Con Jesús Con su palabra Hacerse amigo de Él Porque Él es amigo nuestro Nuestro Dios Nuestro Señor Libertador Nuestro Rey Pero también es nuestro amigo Amistad con Él Amistad con Él Nuestro amigo Para poder parecernos a Él Porque a medida que usted Ande con alguien Usted está pareciendo Ese alguien Estamos Incluso La gente me dice Que mi esposa Que no nos parece Ahora hermanos En serio Hasta lo físico Nos vamos pareciendo Porque andamos juntos Con mi esposa Uno se parece Con la persona Con que anda Va andándose Casi igual ¿Si o no? Entonces La clave es Hacer que hacer más A Jesucristo Y usted Se va pareciendo más A Jesucristo Lo contrario Si usted no se acerca A Jesucristo Usted no se va a parecer A Jesucristo Las cualidades De a Él El de Él No van a estar en usted Y lo grandioso Nosotros Tienen la cualidad De Jesucristo Amor Compasión Paciencia Los frutos Del Espíritu Santo De Dios Ese es el objetivo Para que ahora Si podemos hacer Tener compasión Hasta la gente Que está necesitando ayuda Porque hay mucha gente Que está mal Mucha gente mal Nosotros venimos de lejos Mi hermano No es vanagloria Nada de ese cuento Yo estoy muerto en la cruz Hace rato Por para que vean ustedes El asunto Yo puedo Yo puedo estar Quedadme en mi casa Allá Allá donde vivo En Searo Y estar bien allá Ustedes saben Que allá se viene Allá está uno bien Gracias a Dios Pero yo no puedo estar Bien yo Y más la gente ¿Me entienden? Si yo puedo ayudar A esas personas La hago Por eso Nosotros dejamos todo Para venir aquí A Argentina Y a otros países Que hemos ido Porque Cristo Es otro ejemplo Él estaba bien Y él vino acá ¿Me entienden? Entonces igual También uno Si uno está allá Como cómodo Mi comodidad Que no sea un obstáculo Para ayudar a otra gente Porque a veces La comodidad La comodidad Se forma parte Se vuelve Una pie de tropiezo Para usted Hacer la obra de Dios Por eso Dios Mucha gente No la bendice No la prospera Porque después Que la prospera Esa prosperidad Se vuelve Lo aleja de Dios Y Dios no quiere eso Dios no quiere eso Por eso Es delicado Eso Entonces Nosotros dejamos todo Para venir acá A Argentina Por compasión Y estamos acá No crean que Ha sido un poco O sea Viajar Viajar O sea Eso Cansa Aquí llegamos Salimos a la una De la tarde De Santiago Llegamos aquí a las doce Nos contamos como a las dos De la mañana Para estar a las ocho De la mañana acá Para la conferencia Que hubo ustedes ¿Ves? Costó Aunque la gente No pague mal No importa No hacemos por la persona Hacemos por Dios A la gente Porque ustedes saben bien Que aquí en el servicio El congreso Era las ocho De la mañana Algo así ¿Y cuántas personas llegaron? Era para que la gente Estuviera llena Aquí ese día Poquita gente Pero eso es normal Otro no nos va Eso impedir Ascumplimos Con lo que haya No importa Por eso Dios Los usa Para subir Pero valoren ustedes Eso Dios a usted Lo quiere usar Grandemente A todos ustedes A todos A todos Y por eso estamos acá Dejamos todo Por venir acá A la gente Porque es terrible De que una persona Llega a la iglesia Así como llega a la iglesia Con un cáncer Se va para su casa Con un cáncer El COVID Cuántas personas Cuántas personas Murieron con el COVID Amigos nosotros Con el COVID Un simple demonio Demonio Mató a mucha gente A tan pastores Uno no puede ser Indiferente a eso Nosotros ayudamos A mucha gente Lo digo nosotros Es porque somos Somos muchos Somos muchos A nivel mundial Somos muchos Y ayudamos A mucha gente Mucha gente A la gente A la gente A la gente Pero es insuficiente Por eso falta Más obreros Por eso estamos aquí Buscando la ayuda De ustedes Nosotros a ustedes Lo necesitamos Nosotros a ustedes Lo necesitamos A todos lo necesitamos Todos son útiles Todos pueden ser Y serán Deben ser Los obreros Que van a ayudar A la gente Por eso necesitamos A ustedes Necesitamos Aquí estamos aquí Para ayudarlas a ustedes Necesitamos la ayuda De ustedes ¿Ves? Necesitamos la ayuda De ustedes No sea indiferente Mi hermano Entre en todo Quiero que aquí Gracias a Dios También me decido Mucha gente Que hay aquí En esta iglesia Calculo digamos 200 personas aquí 200 personas Se imaginan ustedes 200 personas aquí Realmente como un Cristo Que tengan el amor de Cristo Preparados Sin guerra espiritual Libera a la gente Alcanzan toda esta región Que hay 90 mil personas aquí Que se mueren hoy en día Van para el infierno Porque en esta región Hay como 90 mil personas 100 mil personas Apenas el 10% cristiana Y ese 10% cristiana Tienen pocos demonios O sea que hay buen trabajo Para hacer Mi hermano Hay buen trabajo Para hacer Así que mis hermanos No se olviden ustedes Tengamos compasión Compasión Hacia el sufrimiento Y eso nos ayuda Eso nos envía Eso Eso Cristo lo movió Cristo movió eso Tengamos los ojos De Jesucristo Para ver las necesidades De los otros Repito Tengamos los ojos De Jesucristo Para poder ver Las necesidades De los otros Y ahora si Ser parte de la solución De esa persona Porque nosotros Somos llamados A ser luz En este mundo A ser ejemplo En este mundo Este mundo Cabe Decadencia Decadencia Gente mentira Engaño Todo el cuento Que esperanza hay Nosotros somos La esperanza del mundo No hay otro Ese mandato Que Dios Nos mandó Por eso siempre Le digo esto a ustedes Y siempre me repito Yo Vean la palabra de Dios Y que sea como un espejo Para usted Y para mí Si lo que estoy ahí Estoy viviendo No estoy viviéndola Si dicen la palabra de Dios Los adulteros No entrarán En el reino del cielo Los adulteros Yo tengo que vivir eso Yo no puedo traer adulterio ¿Entienden? Yo me corrijo Enseguida Epa Epa Dice yo Si yo estoy Con una amiguita Por ahí Escondido Su adultero Yo arreglo mi cuento Ese es el objetivo Los fornicarios No entrarán en el cielo Epa Fornicario ¿Entiendes? Es el espejo De nosotros Yo tengo Yo tengo una novia Por aquí Tengo dos novias Por aquí Y hago el acto sexual Con él Con ella Yo mejor ¿Entiendes? Que hay que ser La fidelidad Fidelidad Yo soy fiel O no soy fiel Corregirse 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 O sea Uno se va Corrigiendo Usted no ve en el espejo Usted en el espejo ¿Quién se ve aquí en el espejo Todos los días? ¿Ninguno? Usted en el espejo Antes de salir ¿No? El espejo Usted en el espejo Esto mal peinado Me corrijo ¿Sí o no? La mujer Me voy Me lleven Anda Me faltó Me corté La ceja La me faltó aquí Me arreglo la ceja ¿Sí o no? Ese es el espejo Y se corrijo O se queda mal Ese es el objetivo ¿Ok? A ver pongan más ejemplos De mujeres ¿Cómo hacen ustedes? Porque la mayoría de iglesias Son La mayoría de iglesias Hay más mujeres Que hombres En las iglesias Es que en el cielo Hay más mujeres Que son salvos Que el del hombre En serio Siempre hay más mujeres Que los hombres Pongan más ejemplos Aquí de mujeres ¿Qué hacen ustedes Cuando se vienen Ahí Bueno Vamos a poner el caso De hombres Yo roger Tú sabes Yo también miro Un espejo Mi hermano Me corrijo También el espejo No Solo Solo las mujeres ¿Sí o no? Voy a venir acá Para donde el pastor Tengo que estar bonito ¿Sí o no? Estoy maluco ¿Me arreglo O no? Mi hermano Que la Biblia Sea nuestro espejo Y no se corrige Se corrige A veces cuesta ¿No? A veces cuesta ¿No? Pero toca Toca Y tengo que estar Bien Bien Toca No afanéis No afanéis Bueno Yo no voy a andar afanado Ando yo corriendo Ando yo corriendo Por aquí Por abajo Ando y dice Que no corra Que tranquilo Que Que Dios está conmigo Bajo la guardia enseguida Ya Que hay que ser humilde Ay yo Yo no voy a Yo no voy a Yo no voy a Yo no voy a Ni al perro Que me va a morder Ni corro Yo Yo tengo Yo tengo que voy a ser ¿Entiendes? O sea el espejo El espejo La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Cristo tuvo compasión Ahí Compasión Tengo yo compasión Compasión No juzguéis No Yo a todo el mundo juzgo ¿No? ¿Me entiendes? El espejo Iglesia Si somos Si hacemos eso Nuestra vida Cambia Y al cambiar Al ajustar nuestra vida A lo que dice la palabra de Dios La estamos viviendo Ahora Podemos brillar En este mundo En donde lo que hay es Fonicación Adultero Pelea Pleito Calumnia Chisme Tantas cosas Aquí hay Drogadicción Todo el rollo Vamos A brillar La gente se va a dar cuenta Yo quiero eso Yo quiero ser como esa persona que está ahí Yo quiero ser como esa mujer que está ahí Yo quiero ser como ese pastor que está ahí Yo creo ¿Me entiendes? Por eso la pregunta uno debe hacerse es La gente quiere ser La gente me quiere a mí imitar Una pregunta La gente Mis compañeros de trabajo En la oficina En la iglesia Quieren ser como soy yo Háganse usted las preguntas Y respóndanse ustedes mismos Mi hermano Pregúntense Y eso otro nos va a ajustar A ajustar A ajustar Y ahora si empoderados Con el amor de Dios Por de Dios Y prendo guerra espiritual Vamos a libertar a los cautivos Hay trabajo para hacer Porque vamos a decir Verdaderos cristianos Hijos de Dios Ejemplos Que hasta los demonios Nos van a respetar Para que vean Anda Ese que está Es un hijo de Dios ¿Me entiendes? Es importante Mis hermanos Aquí he predicado Todos los tres días Hemos hablado de muchas cosas De liberación Todas las cosas Pero yo quiero Que les ruego a ustedes Mis hermanos Que no se olviden De la palabra compasión Es más Cuando ustedes Levanten el mate El mate El mate Que lo levanten en la mañana Es más Póngale y me envían Me envían la foto Al mate ¿Cómo le dicen ustedes? Al termo Coloquen la palabra Compasión ahí Y me envían la foto Y cada vez que usted Va a tomar el mate Compasión En la mañana Compasión Y humildad Y humildad De hecho Compasión Va junto a la humildad Denota humildad Porque uno es una persona Humilde Ya no vive para él Vive para servir al otro Ayudar al prójimo ¿Entiendes? Humildad Usted coloca entonces El termo A petición de la De nuestra hermana Dos cosas Al termo Compasión Y humildad Apóstol Que Usted me envía la foto A la gente Como es humildad Para que todo el tiempo Ustedes Porque el termo Claro Si correcto Porque es que Todos los tiempos A todas horas Tienen el mate En la mano No estoy criticando Al mate Ok Nada Ok Si no que vamos a usar El mate Como instrumento Para que ustedes Recuerden Compasión y humildad Yo tengo que tener Compasión y humildad Compasión y humildad Así Compasión y humildad En la mañana Si o no Compasión Y humildad Ante acostarse Compasión y humildad Ante ir para el parque Compasión y humildad En el trabajo Porque en todas partes Hay el mate En todas partes Te llevan el termo Compasión y humildad En la fiesta Porque también Fiesta lleva en el termo Si no Allá está Compasión y humildad Y cuando a usted A la gente le pregunte Oye Usted no es raro En tu termo Siempre te veo a ti Compasión y humildad Va a ser Va a ser interesante ¿No? Que en el termo Usted coloca compasión En humildad Y la gente Te va a preguntar Oye De hecho Usted se va a corregir Yo estoy Yo no tengo Un pasión Se va a corregir Pero cuando usted Va a seguir Tomando el mate La gente Te va a preguntar Oye ¿Qué es eso? Y entonces Usted le predica A ver Cristo ¿Cómo? En la cocina En la cocina En la cocina Ok Si se cae Si se cae La casa Si la esposa La hija La mamá Llegó O no Llegó Está metido En su cuarto Todo el día Con su celular Metido ahí Metido ahí Con sus videojuegos Es la indiferencia Todo el Esto es un Esto jugamos Para atrás Para atrás Pero ustedes Veremos los cambios En nuestra vida En compasión En nuestra vida Vamos a ayudar A la gente Vamos a formar Aquí Equipos de guerra espiritual Vamos a libertar Los cautivos Nosotros Todos ustedes Vamos a ir A predicar a Cristo En todas partes A Cristo De verdadero A Cristo Con amor y poder Vamos a evangelizar La gente Liberando a la gente En el nombre De Jesucristo Vamos a ver Congreso En todas partes ¿De acuerdo? Le dije a usted y yo Cuando llegamos acá Hoy estamos acá En otra frente Dando congreso De guerra espiritual Pero mañana En el futuro Muy cercano Usted va a estar Al frente de gente Dando congreso De guerra espiritual Y no solamente En aquí Sino en cualquier parte Del mundo Porque el problema Es el mundial La gente Necesita ser liberada Sanada Y ustedes son Instrumentos para eso Y leen gracias A Jesucristo Que tiene un hombre Acá Que ya Que está metido En las cosas Y no aceptó acá Porque muchos No aceptan Guerra espiritual El apóstol Siente usted privilegiado De eso Ok En serio Bien Dele gloria a Jesús Gracias a Jesús Pastor Amén Tremendo 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 Nos están pidiendo Por las redes sociales Que están viendo La transmisión También Pastor Roger Si puede hacer Una pequeña Liberación Liberación Porque están pidiendo Hay una Mujer Que pidió También Porque tiene Aparentemente Un tumor En la cara Ahí muestra La foto Así que Amén Si El va a mirar Si Así que hermanos Va a estar De lujo Todo lo que hemos Aprendido Ponerlo en práctica Amén Porque Si estamos aquí Es porque queremos Aprender y queremos Poner en práctica Amén Yo cuando Conocí a mi esposa Ya quería Casarme Si Quería formar Una familia Y así Tenemos que ser así Tenemos que pensar En grande Amén Estamos dispuestos O no Si Porque vamos a Seguir Estudiando Vamos a seguir Aprendiendo Eh Trabajando Para el Señor Arduamente Amén Ahora el pastor Va a estar Administrando Y Pero primero Va a estar Administrando Los chicos De cocina Así que yo le voy a Para uno de los líderes Que le Le diga que venga Los chicos de cocina Y que alguien Quede allí Que ya fue Administrado Porque el pastor Le tiene que Administrar Los chicos de cocina También Que faltó anoche Ellos llegaron Último Y ya Y ya Es ahora No se podía Amén Gloria a Dios Por eso Vámonos Llegalo Ok Listo Ya están aquí A ver, ok Nosotros pensamos regresar acá a Argentina Pero va a depender de ustedes Calculamos por ahí un año ¿Qué va a depender? Cuando ustedes se multiplican aquí Hayan mil guerreros Que va a ser fácil Entonces ya podemos regresar acá ¿Ven? Así que nos esperan Listo Ok También hay chicos que no tuvieron la liberación Oh ya ¿Puede pasar acá en la cocina? Lo que no tuvieron la liberación Preparan comida Preparan No solamente a uno A todos Wow, tremendo Así que Si eres usted honrado por eso Gracias Gracias por La comida Por las cosas que hacen ustedes Hermanas Eso es un Trabajo tremendo Eso habla mucho de ustedes Habla mucho de quienes son ustedes En Jesucristo Esto lo hacen por amor ¿No? Por amor Wow Bien Vamos a una oración aquí Ya todos ustedes Incluso ya Estos fueron ayer liberados ¿No? ¿Si o no? ¿Quieres que? Levanten la mano Lo que no tuvieron la noche Porque hay muchos nuevos Levanten toda la mano Levanten la mano Los que no tuvieron ayer ni antier Wow ¿Si será que podemos colocarlo en un lugar Para que tengas un tico Para poder irme Los que no conocen de Jesucristo O sea, trae alguno Que levante la mano Ah, también La oración de Correcto Correcto Ustedes pónganse Será un lugar acá Los que no Estuvieron estos días Para que estén aquí Y también Los que no conocen a Jesucristo Pónganse para ver ahí Pónganse ahí A ver A ver a que lado Tú eres Tú eres guerrera Si Tú eres guerrera Si Tú eres Tú eres guerrera Mija Así que prepárate Así que prepárate También tú eres guerrera ¿Puedo hacer una guerrera? Sí, pónganse 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 ahí ¿Dónde está ahí? Pónganse Ella no está acá ¿Ella está ahí? ¿Ah? Ella no está ahí ¿Cómo vino? Mi esposa vive en Chaspeña Está yo Y se separamos Yo quiero que le haga una guerrera Para ella ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Acá no viene Ella está en otro lado ¿La va a traído? Ponte Ponte ahí Ponte ahí ¿Tantos? Mejor que Apenas unos 10 ¿Tantos? ¡Wow! Ah, pero eso Casi todo No, pero la dio no Ah, pues sí Siéntense Lo que no Le ha hecho Liberación Estos días Siéntense Dios mío Pues se quede un poquito Mira, mira Colócanse Sentados aquí En este lado aquí Lo que ya Lo que ya Estos días Se mudan de silla Hasta acá Y al lugar A los que no Ya está lleno ya Bueno, cuadra Cuadra, cuadra Entonces Entonces Aquí se roben para allá A los que no Porque va Wow, tremendo Bastante Pensé que había Poquito Y un poco Tom Bueno, guardia Le dije que iban a venir más Si, bastante Wow Yo creo que será bueno Emplicar un poquito Rápido La puerta Porque Bastante Lo que pasa es que ellos No se vinieron No se escucharon Pero no se vinieron Ahora la liberación Se fue ya Y No se 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 Ajá Ahí lo vi Ahí lo vi Hay que sacar al demonio de ahí Hay que sacar al demonio Si listo Si Hay que hacer Libre No se Listo, ya casi Ya casi Ok, estamos listos Bien Ok, todos ustedes No han suministrado liberación, nada Ninguno Pues tú has estado aquí, ¿no? Protegido Tienen que recibir la liberación Ok, entonces vamos a hacer la liberación Pero, Dios mío, es bastante ¿Está bien? ¿Alguno? ¿Están bien? Sí, ok Ok Vamos a aplicarles a ustedes Vamos a aplicarles a ustedes en 10 minutos La razón por la cual usted está como está ¿Me escuchó? De pronto hay muchos enfermos aquí Con problemas aquí, problemas aquí, lo que sea De hecho Es eso, ¿no? Entonces déjenme explicarles a ustedes ¿Cuál es la razón? ¿Por qué usted está así? Eso va a ayudarle a usted para ahora a acumular la liberación ¿Estamos? 10 minutos ¿Listo? Ok ¿Ustedes conocen el coco? El coco ¿Conocen el coco? ¿Ustedes el coco? El coco tiene agua, ¿no? ¿Sí o no? Coco Agua, ¿no? ¿Por dónde es que le entra el agua al coco? Vamos a hablarlo más despacio Parece que como que hablé muy rápido ¿Saben lo que es coco? El coco Usted hace así, tiene agua, ¿correcto? La pregunta es Y le doy aquí a usted Mil dólares Mil dólares Mil dólares ¿Cómo que le entra el agua al coco? ¿Por dónde le entra el agua al coco? Tiene agua, ¿no? A ver No saben, ¿no? No saben, ¿correcto? Bien Ustedes ahora Ustedes no saben por dónde ¿Cuál es la causa Del problema de ustedes? No lo saben ¿Correcto? La causa Saben el problema Pero no saben la causa Bueno, usted hoy va a saber ¿Cuál es la causa? Usted va a saber Por dónde es que le entra el agua al coco ¿Bien? Y eso da motivo de alegría Porque usted va a saber Cuál es la razón Por qué usted está así como está Bien Lo que a usted le está pasando 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 Lo que sea Es una consecuencia Es un resultado Es un efecto No, por ejemplo No, por ejemplo Toma 4, 6 6 Es un resultado ¿Sí o no? Su problema Es un resultado Es una consecuencia Es un efecto Algo originó Algo originó Algo originó Si es un efecto Hay que buscar la causa Que originó Ese efecto ¿Estamos? La causa Lo que originó Lo que causó Su problema Su condición Lo que sea Son espíritus demoníacos Demonios ¿Ok? Demonios Por ejemplo Yo sufrí Tachicardia Yo Era un efecto Una consecuencia Estaba enfermo yo Lo que originaba Esa tachicardia Eso Eran Demonios ¿Ok? Demonios Para que usted Sea libre De su problema Tiene que ser Expulsado El demonio Que podría estar En usted Para yo ser Para yo ser Libre De tachicardia Ataque corazón Yo tenía que Sacarme En el nombre De Jesús El demonio Que me producía A mí Eso ¿Estamos? Bien Ese Demonio Que estaba en mí Que también Podría estar En usted También es una Consecuencia Es un efecto Hay que buscar La causa Que originó Que ese demonio Entraba en mí Hay que buscar La causa Su problema Es un efecto Y que lo Producen Los demonios Espíritus demoníacos Y ese demonio Que entró Que le produce Ese problema Hay que buscarle La causa Que le originó La entrada En usted A ese demonio ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos ¿Estamos claros? Lo que yo Sufría Tachicardia Con el terror Alto Yo tenía que sacar El demonio Que estaba en mí Pero yo tenía que Encontrar La causa Que originó Que ese demonio Entraba en mí Y me pudiera A mí Tachicardia Quiero que usted Vaya analizando Esto Porque esto es Esto es así Bien Si usted Consigue Detecta Cuál fue La causa Algo que pasó En su vida Que le originó Que entra Ese demonio Y de usted Lo tirara Destruyendo Ese es el objetivo Conseguir la causa La puerta Donde entró Ese demonio Hay seis puertas Por donde Todos los demonios Entran Seis puertas Y usted Me va a ayudar A mí A buscar La puerta De su problema Para luego Yo en el nombre De Jesús Expulsarle El demonio ¿Estamos? Bien La primera puerta Que le dio Entrada Al demonio En usted Se llaman Maldiciones Generacionales ¿Qué son Maldiciones Generacionales? Pecados Los que cometieron Otros padres Abuelos Pecados No conocieron De Jesucristo No le expulsaron Los demonios Y esa maldición Usted la recibió Ese demonio Le entró En usted De allá Usted Es Inocente Usted era inocente De eso No era culpa De usted Nada de eso Ya usted Nació Con un demonio Que viene Por culpa De los pecados De los padres ¿Cómo sabe Usted Que eso Que usted El problema Que tenga usted Su condición Que tiene usted Es producto De los Demaliciones Generacionales Sencillo Si usted Sufre Por ejemplo De Digamos Lupus Cáncer Problemas En su casa Pleito Todo el rollo Ahí Usted Está enojado Si usted Ve que ese Cáncer Que tiene usted Sus padres También lo tuvieron Ahí está El enlace Que ese Demonio En usted Viene por parte Por culpa De ellos Ok Quiero que usted Vaya analizando Su condición Su problema Pobreza Miseria Lo que tenga usted Ok Ya usted Fue marcado Por los padres Y hay muchas cosas Que la gente Comete Muchos son hijos Que son nacidos Por No deseados Es posible Que usted No haya sido Deseado Por los padres O de pronto Sus padres Estaban en acto Estaban borrachos Con alcohol Y usted nació Usted nació Con problemas Ahí De esa maldición Que entró a usted Hay muchas cosas Que suceden Ok Y usted lo recibió Hoy en día Y está afectando Usted la vida Actualmente Bien Número uno Otra Pecados Que usted cometió Dirá usted No maldición No conmigo Porque conmigo No es nada Ok Pecado que usted Cometió Cada pecado Que usted comete Daña Es violar La ley de Dios Y entran Demonios Enseguida Tenemos que Huir del pecado Santidad Lo que Dios quiere Porque es pecado Y te entran Demonios Enseguida Y te destruyen Te destruyen Pecado de fornicación Usted fornica Fornicó Fornica Adulterio Pecado Entran demonios No perdonar No perdonar Entran demonios Ok Pecados Entran demonios Otra Tenemos que alejar El pecado Se una Otra puerta Traumas Y accidentes Cada puerta Que usted Ha tenido En el pasado Con traumas Abre puerta A los demonios Hay un trauma Que es muy común Desde la juventud Niña o niño Las violaciones Violaciones Son un trauma Tremendo Y entran demonios Enseguida Y usted Está afectando Actualmente Un aborto Intento de aborto Traumas Que usted Ha tenido Rechazo Cualquier trauma Que haya tenido usted Entra un demonio Van tres No Más rápido Porque Todo está en el curso Pero aprende Entonces Muchos de ustedes Han sido ya Afectados Y eso de Violaciones Apóstoles Eso es tan común Dios mío Tanto Hombres Niños Niñas como niños Violados Por los padres Por los primos Por los amigos Esos demonios Están ahí Mientras no Saca ese demonio Sigue usted Afectado Ese demonio Está usted Dañándole la vida Bien Van Tres puertas Otra puerta Palabra de maldición Cada palabra que usted Ha lanzado O usted Lanzaron Eres un servible Eres un tonto Un bruto Un bueno Para nada O eres un hijo Del diablo Eres un rebelde Eres un flow Una floja No sirve para nada Cualquier palabra Que usted Lanzaron Le entran demonios Enseguida Porque son palabras Que entran demonios 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 O usted lanzó A alguien Esas palabras Lo que usted lanzó Tanto usted Se le devuelve Entonces Usted Usted ha sido Marcado Muchas cosas Real Real Van cuatro ¿No? Creo que usted A medida que voy hablando Aquí usted va Identificando su problema Porque vamos a sacar Este demonio Hoy En el nombre De Jesucristo Usted va a ser libre Hoy De lo que sea Va a ser libre Hoy Otra puerta Pactos Cada pacto Que hicieron Con usted Usted no puede Estar enfermo Tu mamá De ignorancia Para ignorancia Lo llevaron A un santo A virgen de Carmen Cualquier cosa Santo Pacho No sé No sé Que santo Aquí Que veneran Y le pidió La mamá Para que Que usted Lo curara O lo cuidara Pero son Pactos Alianzas De ese momento El demonio Le entró a usted Y está Operando en usted Y eso es Muy común En la ignorancia No llevan A nosotros Cosas así O usted Y vos Tus hijos Así Eso es muy común Los pactos Pactos por plata Por posiciones Políticas Muy común En todos esos pactos En Nicaragua Hay un Demonio Que se llama Le dicen Le dicen El Cristo Negro Cristo Negro La gente de rodillas Va a pedirle A ese Cristo Negro Y toda Y toda la gente Que va Que han pactado Enseguida Yo ese demonio Lo encontré Lo entrevisté En una familia Todos tenían Ese demonio Principado Un demonio Alto Al Cristo Negro Y eso lo hacen Mucho por la Idolatría Por la Ignorancia Y muchos Han sido marcados Ahí Y de arremate A usted le colocan El nombre Del santo Ese Lo ajusta Usted un majo Enseguida Ahí Bien Van Cuántas Van cinco La sexta Brujerías La brujería Casi a todos Nosotros No han echado Brujerías Por envidia Por pelea Por rencor Por amargura Usted le echó Brujería A alguien O usted Le echaron Brujería Para destruirle Su hogar La familia Para destruirle A usted Las finanzas Para quitarle El marido Para quitarle La novia Para destruirle La empresa El negocio El vecino La vecina Por envidia Por celos Por cosas Eso es muy común Ok Muy común Así que usted Va a ir analizando Usted Si usted Alguien Por ser el derecho Alguien Brujería Mire usted Quien es su enemigo Quien no gusta a usted Quien le tiene a usted Envidia Celos Mírelo Analícelo Ok Entonces Por esas seis puertas Algunas puertas A usted Le afectó el demonio Entró Bien Es algo muy importante Que ustedes deben saber La buena noticia De Jesucristo De Jesucristo Cristo Es la solución ¿Por qué la solución Es Jesucristo? Escuchen bien La maldición La maldición Que tenía usted Por el efecto Palabra de maldición O por los padres O por los padres Que ustedes Arrastraron Esa herencia De los padres Y a usted Le han hecho La vida A usted Destruido Por culpa De los padres Porque así es Porque el pecado Incluso el pecado Cuando usted Peca Esa pecado Se afecta a usted Y ese pecado Se convierte en maldición Para su familia Para sus hijos O nietos Y usted mismo Está maldiciendo A sus familiares Con el pecado Que usted comete Porque el demonio Le entra a usted Enseguida Y ese demonio A usted Le entra también A sus hijos A su familia El demonio Eso se riega Enseguida Se convierte en maldición Por eso Hay que huir Del pecado Entonces Jesucristo Esa maldición Palabra de maldición A las personas Nacionales Por allá El pecado Que usted cometió Cristo A usted Se lo quitó Lo cortó Enseguida ¿Por qué? Porque escrito Está maldito Es aquel Que es colgado En el madero Cristo fue Al madero A la cruz No crea Que fue así Porque De una cruz No, no Tiene su propósito Tiene que ser Tiene que ser Colgado en el madero No en madero Porque escrito Está maldito Es aquel Que es colgado En el madero Por eso Que usted Por eso Cristo Cuando usted Acepta a Jesucristo Como Señor El Salvador El beneficio De la cruz A usted Lo cobija Esa maldición Que usted Traía Es quitada Enseguida Igual El pecado Que usted Cometió Ese pecado Que tiene usted Cristo Lo quitó Porque escrito Está Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecado Cristo Derramó Su sangre Santa En vela De usted Esa sangre Lo limpia Usted De todo pecado Así que El pecado Que usted Cometió Está cometiendo Fue borrado Usted no es culpable De nada De esas cosas ¿Ves la importancia De conocer a Jesucristo? Usted es inocente Ya Usted es santo Ante Dios Cualquier pecado Que usted Ha cometido Cualquier pecado Era rojo Como el carmesí Era un pecado Matar Fornicar Lo que sea Ese pecado Ya no existe Más Usted es santo Ante los ojos De Dios Por la sangre Que Jesús Derramó En la cruz del carvario Así que usted Tranquilo En ese lado Los pactos Que le hicieron Contra usted Pastos Que le hicieron Un santo Lo que sea Igual Ese pacto Quedó Eliminado Enseguida ¿Por quién? Por Jesucristo Porque Cristo Hizo Con su cuerpo Y sangre Él hizo Un pacto De sangre Que es el que vale Ahora usted Que es hijo de Dios Así que ese pacto Que usted Usted no tiene que Preocuparse De su pecado No tiene que Preocuparse De las maldiciones Ni preocuparse De usted De los pactos Porque ya Cristo los quitó Amén Bien Como saben ustedes La solución Es Jesucristo Si usted No Todavía no es De Cristo Si usted No le ha entregado La vida A Jesucristo Yo te lo invito A hacerlo ahora Yo voy a guiarle A usted A esa oración Ese paso Es importantísimo Porque si no es De Cristo Esa maldición En usted Todavía permanece Ese pecado Que usted estaba cometiendo Todavía permanece Y el demonio No se va a ir Cuando yo de la orden Demonio Fuera El demonio No se va A ir No se va No se va El demonio Tiene que ser Usted de Jesucristo Le hago una pregunta Que es el millón Y díganle a usted Sinceramente No le dé pena ¿Alguno de ustedes No ha aceptado A Jesucristo Como su único Señor y Salvador Para que lo acepte ahora ¿Alguien lo quiere Aceptar ahora? Muy bien Gracias Soy valentía ¿Alguien más Quiere aceptar a Jesucristo? Muy bien Por Dios ¿Alguien más? Si usted no es de Cristo Olvídese el cuento Es más Se puede parar así Porque no va a pasar nada El demonio no se va No funciona Sin Jesucristo No funciona Yo quisiera que funcionara Pero no funciona El cáncer El tumor Lo que sea No se va a ir De ustedes De su casa No se va El demonio del pleito No se va a ir No se va a ir ¿Alguien más Quiere aceptar a Jesucristo? Muy bien Por Dios ¿Alguien más Quiere aceptar a Jesucristo? Van tres Cuatro Muy bien Muy bien Gloria a Dios Perfecto Esa es la solución ¿Qué es Cristo? La solución De forma Bien Aparte de esto Hay algunos de ustedes Que de pronto Aceptó Incluso también De ustedes Si alguno aceptó A Cristo Jesús Un tiempo Pero usted Anda Anda como si no fuera cristiano Usted anda con un pie en el mundo Y un pie acá No va a ir a la iglesia Ni la Biblia Ni la estudia Incluso tiene meses Que no estudia la Biblia Y usted tranquilo Es cristiano Pero no es cristiano No se engañe a sí mismo Entonces usted Ahora Lo va a estar a guiar A una oración Que se llama Oración de reconciliación Yo usted guiarlo A esa oración De reconciliación ¿Ok? Porque un cristiano Se congrega Va a la iglesia ¿Ok? ¿Es cierto? Entonces ¿Hay alguien aquí Que se quiere reconciliar Con Jesucristo? Hoy Yo lo ayudo A reconciliarlo Muy bien ¿Alguien más? Perfecto Bien Si no se reconcilió El tiempo No tenga pena En nada Reconcílese Por favor Es lo mejor Que puede hacer En su vida Y no se aparte Más de él Bien Levante los brazos Aquellos que van a aceptarlo Por primera vez Y también los que van a Se van a reconciliar Vamos a seguir A oración Enseguida Levante el brazo Para poderlo Yo te identificar Mantén el brazo Levantado Por favor Mantén el brazo Levantado Lo que van a aceptar A Cristo Y se van a reconciliar Con él A ver Uno ¿Cuántos son? Tres A ver ¿Cuántos? Quiero contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué más? Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Diez 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 Ok Apóstoles Si pueden Entregar un nombre De la persona Más adelante Para que Ustedes Después del servicio Después Denle la información A la apóstola Para que ustedes Tengan la información Y guiarlos a ustedes Ok Porque apenas comienza esto Nos aparte Por favor Ok Bien Repite ahí Usted esta oración Este es el primer paso Díganlo de corazón Creo que Levanta Póngase de pie Aquí Que van a aceptar La Escritura Azul Que el mundo vea Que ustedes Van a ser de Cristo Ahora Hasta que el diablo Sepa que usted Va a ser de Cristo Lo que van a hacer Por primera vez Reconciliación Y aceptar a Jesucristo Bien Repita usted Con Repita usted Con voz de trompeta Diga Señor Jesucristo Eres el Hijo de Dios Eres el Hijo de Dios Que viniste Aquí a la tierra A morir por mis pecados En la cruz del Calvario Y al tercer día Resultate entre los muertos Y esté sentado A la diestra de Dios Padre Señor Jesucristo Señor Jesucristo Hoy te acepto Y me reconcilio contigo Como mi único Señor Y suficiente Salvador Vengo a ti arrepentido A pedirte perdón Por todos mis pecados Que yo haya cometido Consciente O inconscientemente Me arrepiento Señor Gracias Jesús Por perdonarme Lo acepto Escribe mi nombre En el libro de la vida Porque quiero pasar contigo La eternidad Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morar en mí Y entra a morar en mí Para que me guíes A Jesucristo Gracias Jesucristo Por darme la oportunidad Hoy Sabiendo ya Que todos mis pecados Ya fueron quitados Fueron borrados Y lo que realmente importa Es mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video